Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido Que en tu alegre risa Si pone tus manos Cerca de las mías Dudo de que existan Madrugadas frías Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Y quiero que grites Que soy toda tuya Cuando estoy contigo No sé que es más tierna Tu figura frágil O un ave que inferna Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero yo Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Y quiero que grites Que soy toda tuya Cuando estoy contigo No sé que es más tierna Tu figura frágil O un ave que inferna Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia En tu historia En tu historia Cuando estoy contigo No sé que es más bello Si el color del cielo O el de tu cabello No sé de tristezas Todo es de alegría Solo sé que eres tú La vida mía Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido Que en tu alegre risa Si pone tus manos Cerca de las mías Dudo de que éxito